De nueva cuenta visita esta frontera el Secretario de Desarrollo Social para hacer la invitación a los nogalenses a la octava edición del Foro Internacional Desde lo Local, que va a realizarse por primera ocasión en la capital del Estado los próximos días 19, 20 y 21 del presente mes. El foro municipalista más importante de México, donde reúne a los 2.440 alcaldes de nuestro país y donde vienen los diferentes funcionarios de los distintos órdenes de gobierno municipales, obviamente, estatales, del gobierno federal que nos acompañan ya con la presencia confirmada de algunos secretarios de Estado del gobierno federal entre ellos el Secretario de Hacienda, Secretario de Educación, el Secretario de Comunicaciones y Transportes pero también vienen funcionarios importantes, titulares de diversas dependencias que representan mucho para el trabajo y desarrollo de los gobiernos municipales como es Banobras, entre algunas otras. En el marco del Foro Internacional se reconocerá los municipios que han logrado el cumplimiento de los 39 indicadores que marca el Premio Nacional de Desarrollo Municipal y son seis los municipios en Sonora que resultaron ganadores. Uno de los municipios que ha cubierto, que ha cumplido satisfactoriamente estos 39 indicadores es Nogales que se suma pues a los municipios de Hermosillo, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón y Navojoa. Ellos por parte del Estado de Sonora habrán de recibir este premio, un premio pues que felicitamos la labor del alcalde y de todo su equipo porque son 39 indicadores que abarcan los diferentes temas donde participan las diferentes dependencias del gobierno municipal. Es el objetivo principal de dicho foro el compartir prácticas exitosas de buen gobierno y el nogalense realizará una exposición especial con el tema de la creación de la preparatoria municipal. Se espera la participación de más de 5 mil asistentes y 180 funcionarios de diferentes órdenes de gobierno, conferencistas de talla internacional, así como una derrama económica aproximada de 50 millones de pesos. Sin duda que nuestros gobiernos municipales en el Estado de Sonora habrán de presentar esos buenos ejemplos pero que también van a aprender de las prácticas de otros municipios y lo que se busca con el compartimiento, compartir estas buenas experiencias y resultados exitosos es que el beneficiado sea el ciudadano. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.